Queremos saber si la institución que engloba a todos los periodistas prepara algún tipo de respuesta. Y por eso hemos llamado a Rafael Jimena, vicedecano por Lleida del Colegio de Periodistas de Cataluña. ¿Bona tarda? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Es Jimena o Jimena? Lo quiero decir bien. Es Jimena, Jimena. La pedida es castellano. Perfecto, vale. Para decirlo bien. Señor Jimena, ¿qué opina de estos carteles que tildan a los periodistas terroristas? Imagino que lo condena. Bueno, pues estoy un poco en la medida de lo que estáis comentando. Desde luego, cuando lo hemos visto a primera hora no nos puede hacer otra cosa que condenar estos carteles y solidarizarnos y dar todo nuestro apoyo a los compañeros y compañeras que se ven amenazados por ellos. Y también es cierto que durante toda la mañana estamos intentando averiguar dónde están estos carteles y de dónde han salido y no somos capaces de saber ni de dónde han salido ni qué son. De tal forma que yo haría un análisis en dos partes. Primero, como bien decís, en sí mismos los carteles son totalmente repudiales y no invisibles. Y por otro lado, esta pobreza, esta cautela con respecto a la autoridad, porque desde luego la desconocemos en absoluto. Lo cual no quita que se enmarquen dentro de todo un momento de tensión, de persecución, de amenaza que estamos viviendo los profesionales del periodismo, concretamente en general, muy concretamente en Cataluña. Y que vamos a olvidar que el mismo colegio, independientemente de que cada vez que conocemos un hecho concreto de amenaza, de agresión, de impedimento, de forzar a algún profesional a no poder hacer su trabajo, de intentarlo denunciar puntualmente, tan pronto podemos, sí que hemos activado una campaña de bajas agresiones a periodistas, probas agresiones a periodistas, en lo que estamos un poco intentando sensibilizar a la gente en que sin periodismo no puede haber democracia, sin entrada de prensa no puede haber esa libertad de que todo el mundo pueda acceder al derecho a la instalación. ¿Ustedes van a denunciar esta aparición de estos carteles? ¿Van a causar alguna denuncia? Bueno, nosotros lo hemos condenado. Nosotros, como bien sabéis, el periodismo no obliga a la policiación, entonces nosotros somos una entidad que no tiene recursos para personarse jurídicamente cada vez que ha reído un periodista, cada vez que entendemos que se atenta contra la libertad de prensa. Nosotros lo condenamos, damos apoyo a las víctimas, todo aquel que se ha puesto en contacto con nosotros hemos tenido que facilitarle la asesoría jurídica, pero no nos ponemos personalmente, no tenemos recursos para poderlos personar. Piensa que desde que se activó, digamos, la crisis, conflicto, proceso, decirlo como queráis, política en Cataluña, antes de la sentencia ya habíamos registrado de 50 a 60 agresiones o amenazas o impedimentos de nuestro desarrollo profesional. Desde la sentencia hemos contabilizado unos 40 y pico, casi 50 nuevos, entre ellos destacar también que también hemos avanzado, independientemente de lo difícil que está la policía, hacerse frente a estos altercados y tal. En las últimas semanas hemos recibido más golpes de porra, digamos, que tebradas de manifestantes, es algo que también consideramos raro, porque entendemos que siempre puede ser anecdótico o lamentable que se escape un golpe de porra, lo que no puede ser tan normal es que haya tantos y tan pocos días, que es un poco también lo que nos alertó. En ese sentido hicimos un manifiesto pidiendo respeto a la ciudadanía con su propio bien al desarrollo profesional y sobre todo respeto a aquel eslabón más débil, que es aquel compañero de compañeras que está al final de la cadena con el micro en la calle, precisamente expuesto a que cualquier, digamos, celebrado pueda llevar su protesta más allá de la línea. Especialmente grave cuando son las fuerzas de seguridad las que han de garantizar que nosotros podamos hacer esta labor fundamental en la clase, que no vele por nosotros, sino que encima veamos que se escapan más porras de la punta. Es algo que también hemos lamentado, creemos que estamos en una situación muy complicada y fuera de las amigas, y fuera de los conflictos, lo que sí que pedimos es esa reflexión general de la ciudadanía para que nos dejen trabajar, de las instituciones para que así lo faciliten, y de los profesionales para que sigan ejerciendo la profesión de la forma más odontológica y más honesta que fuera. Nosotros, claro, desde este programa siempre hemos condenado cualquier tipo de violencia, pero efectivamente usted habla de la violencia de la policía. Y tenemos con nosotros a Neus Sala, experta en seguridad, y nos gustaría saber, tú que hablas con las fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado, días y días también, si compartes esta opinión del señor Jimena. Sí, claro, yo la comparto y la he recibido en alguna ocasión, cubriendo la información en la calle. Quiero decir que cuando estás en medio del meollo, te puedes llevar un golpe de porra. El problema es cuando esas porrazos son muy reiterados. No es la primera vez en Barcelona. Nosotros tuvimos una denuncia masiva en una de las manifestaciones antiglobalización aquí en Barcelona, donde el objetivo de la policía fue directamente la prensa, y quemamos todos los brazaletes, además, en frente a la delegación del gobierno. Esto hace unos años ya es algo que nos están pasando en las manifestaciones con la policía, pero esto que ya hemos denunciado, lo que no queremos es que además se agrave la situación con golpes por todas partes. Lo que sí que es cierto es que la prensa está en medio para grabarlo, y cuando estás en medio trabajando tienes muchas posibilidades de que al final recibas. Desde luego, de recibir. Esto va con nuestro trabajo, y si no haríamos cultura, no estaríamos haciendo sucesos. Efectivamente. Bueno, Rafael Jimena, muchísimas gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Jaime González. Muchas gracias. ¡Gracias!